Buenas tardes, buenos días, dependiendo en el horario en que nos vean. Mi nombre es Melisa Tamani de Serra, yo soy parte de Wikiacción Perú, es una organización Wikimedia que trabaja en torno a los temas de ecología, género y cultura en Perú. El día de hoy vamos a estar con seis presentadoras de cinco países distintos de Latinoamérica y ellas nos van a hablar acerca de las experiencias pedagógicas, educativas que han tenido en sus distintos territorios. Antes de empezar con las charlas, me gustaría dar una breve contextualización del movimiento Wikimedia para que así todos estemos al tanto de cuál es el contexto en el cual se dan estas propuestas. El movimiento Wikimedia es un movimiento global que está conformado por personas voluntarias, quienes se dedican a generar contenidos en distintas plataformas Wiki. Sin duda, la plataforma Wiki más popular es Wikipedia, pero no es la única. Hay 14 proyectos Wikimedia, así les llamamos, como Wikidiccionario, Wikimedia Commons, entre otros. Y estas plataformas tienen en común una serie de principios, ¿no? El principio de la libertad de expresión, el principio que el conocimiento, el acceso al conocimiento es un derecho humano, el uso de licencias libres para fomentar la colaboración y la difusión de la información. Y nuevamente, este movimiento es posible gracias a que hay personas voluntarias detrás, quienes, por ejemplo, se preocupan por el tema de la fiabilidad, ¿no? Que es algo muy importante hoy en día. Y también se preocupan por el tema de autorregularse. Entonces, la comunidad Wikimedia ha generado sus propias pautas de colaboración. Sí, el día de hoy, las experiencias que vamos a ver van a ser presentadas por seis colectividades en torno al movimiento Wikimedia, que en su mayoría son lo que nosotros llamamos capítulos o grupos de usuarios. Seguramente ya ellos van a explicar en qué consiste cada uno. Y todas ellas tienen en común que amplían el margen del trabajo educativo que se puede hacer en plataformas digitales. Entonces, esperamos que disfruten esta charla y que sea un incentivo para que se interesen en saber más acerca de las plataformas Wikimedia. Dicho eso, vamos a empezar presentando a nuestra primera panelista. Ella es Luisina Ferrante. Voy a leer brevemente su biografía. Luisina estudió Historia en la UBA. Ella es de Argentina. Completó su diplomatura en Educación y Nuevas Tecnologías en Pentflaxo. Es magíster en Derechos Humanos y Políticas Sociales en la Universidad Nacional General San Martín. Su tema de tesis es la educación de jóvenes y adultos en escuelas públicas y populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además ella es doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona. Y su tema de tesis en este grado es Wikipedia y el proceso de alfabetización digital docente. Actualmente Luisina es coordinadora del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Entonces le voy a dar el pase a Luisina. Gracias Meli por la presentación. Bueno, un montón de información, pero la idea es poder compartirles con todas las colegas con las que estamos aquí presentes estas transmisiones de saberes y haceres a través de las plataformas Wikimedia. Y en el caso de lo que representa al capítulo Wikimedia Argentina, que para quienes no conocen, y como ya adelantó Meli, los capítulos y los grupos de usuarios somos parte de lo que se conoce como afiliados dentro del movimiento Wikimedia, lo que es el capítulo Wikimedia Argentina se crea en el año 2007 en nuestro país, y a partir de ahí se empieza a institucionalizar los programas de Wikimedia Argentina, entre los cuales se encuentra el Programa de Educación y Derechos Humanos, que es el programa que yo coordinaba hasta hace un mes y medio, hace ocho años que coordinaba ese programa, y ahora pasé a dirigir los programas dentro de Wikimedia Argentina. Así que bueno, estoy como en un proceso de transición, pero bueno, es como mi hit, el Programa de Educación y Derechos Humanos, de alguna manera u otra. Cuando nos convocaron a esta charla, que me parece súper necesaria, y que creemos, porque hablo en plural, porque siento que estamos todas representadas las que estamos aquí, desde el movimiento Wikimedia tenemos mucho para decir con respecto a esta transmisión de saberes, y sobre todo en el ámbito educativo. Los proyectos Wikimedia en particular, en el ámbito educativo en Argentina, dentro de lo que es el capítulo local, desde el principio, desde el inicio del capítulo, hemos tenido como principal objetivo definir quién era nuestro sujeto pedagógico, sí, Antoni, claro que sí, quién era nuestro sujeto pedagógico con el cual íbamos a trabajar y a desarrollar los proyectos dentro del programa de educación. Nuestro sujeto pedagógico para trabajar puntualmente con los proyectos Wikimedia, definidos, digamos, dentro de lo que es la currícula oficial de Argentina, la currícula educativa oficial dentro de Argentina, son los docentes en formación continua, es decir, los docentes que se recibieron de docentes en el ámbito educativo argentino, y se siguen formando y actualizándose en relación a diferentes temáticas, los y las estudiantes universitarios y universitarias, estudiantes específicamente de escuelas, pero escuelas que están vinculadas a las universidades en nuestro país, y escuelas que no están vinculadas a las universidades, que sería lo que se conoce como la escuela media en Argentina, tanto públicas como privadas, y también un sujeto puntual con quien hemos trabajado muchísimo y seguimos trabajando desde Wikimedia Argentina, que son los y las investigadores, especialmente en temáticas específicas vinculadas a educación y tecnologías digitales, en donde entra también la experiencia de uso de los proyectos Wikimedia desde la perspectiva pedagógica. Si querés, pásame, Eli. Bien, hago un freno por Antoni. Dentro de lo que es el Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina, a lo largo de estos ocho años, hemos definido una serie de proyectos puntuales que hemos institucionalizado dentro del programa, que los venimos realizando, algunos de ellos desde el principio, y otros que se fueron ajustando a las necesidades que el mismo sujeto pedagógico que recién definí nos iba planteando, nos iba demandando, y también lo que el contexto educativo nos demandó en diferentes coyunturas puntuales. En el caso de Argentina, como ha sido a nivel global, la pandemia implicó un quiebre también en cómo pensar las tecnologías digitales, los proyectos Wikimedia y la formación docente. Entonces, dentro de lo que es el Programa de Educación y Derechos Humanos, yo traje acá cuatro proyectos que están vigentes hoy en día en Wikimedia Argentina, y que muchos de ellos dieron inicio al programa de educación, que están vinculados con este proceso de formación continua. Por un lado tenemos el curso virtual Wikipuentes, que se llama Puentes entre la Cultura Escolar, Digital y Libre, y es un curso inicial para cualquier docente del país, lo hemos realizado también a nivel regional en diferentes países de la región, que quiera aprender a utilizar los proyectos Wikimedia desde una perspectiva pedagógica. En este curso les enseñamos a editar Wikipedia y Wikimedia Commons puntualmente a los y las docentes, les enseñamos a pensar el uso de estos proyectos desde una perspectiva pedagógica, desarrollando una secuencia didáctica en donde los proyectos Wikimedia puedan ser contextualizados a su currículum académico, y los y las docentes, después de cinco semanas de cursar el curso virtual con encuentros sincrónicos y asincrónicos, terminan presentando un trabajo final donde conocen las herramientas básicas de edición de Wikipedia, tienen un criterio específico desde el marco teórico para poder llevar Wikipedia al aula, y cuentan con nuestro seguimiento para poder sostenerlo. Este año hicimos la quinceava edición de Wikipuentes, todos los años realizamos el curso virtual, en la mayoría de los casos lo hacemos dos veces al año, y esto nos permite tener la posibilidad de llegar a muchísimos docentes en las 24 provincias de nuestro país, para de alguna manera hacer una puerta de entrada a los proyectos Wikimedia desde el ámbito pedagógico, y luego poder abrir a otros proyectos que representan a nuestro capítulo en la nación. Luego, otra línea que desarrollamos, que está mucho más puntualizada y es mucho más específica en relación al trabajo de derechos humanos en Internet, es un curso que desarrollamos junto al Centro de Tecnologías y Sociedad que pertenece a la Universidad de San Andrés, en Argentina, que es un curso que armamos conjuntamente con expertos en Derecho e Internet para docentes de todo el país. Entendiendo que es una urgencia y una emergencia a nivel pedagógico en Argentina, poder ligar un uso crítico en las tecnologías digitales en relación a los derechos que los y las personas tenemos en Internet, y cómo también podemos pensar esta bajada en el aula, entendiendo que nuestros estudiantes también son sujetos de derechos en Internet. Entonces, este curso también es un curso virtual con encuentros sincrónicos, es un curso que para definirlo rápidamente es de un nivel más alto en tanto teoría, porque es un curso que está muy apuntado al Derecho y el Derecho en Internet, entonces los expertos que dan estos cursos son todos abogados y abogadas en general que se especializan en Internet y derechos humanos. Y desde Wikimedia Argentina hacemos el acompañamiento pedagógico para trabajar sobre la temática. Después, el otro curso que también es parte de nuestras experiencias es el nuevo curso que estamos haciendo actualmente, en este preciso momento, que es el curso de Inteligencia Artificial y Desafíos Pedagógicos en el Aula. Es un curso que para nosotras fue muy importante desarrollarlo porque es una urgencia a nivel pedagógico en el mundo y en Argentina puntualmente. Y en este punto en particular lo que planteamos son los desafíos que le presenta la Inteligencia Artificial Generativa a los y las docentes en nuestras aulas, en nuestros territorios, y cómo los proyectos Wikimedia pueden acompañar a pensar el uso crítico de estas tecnologías y cómo podemos pensar estos desafíos desde los proyectos Wikimedia. El curso cuenta con diferentes instancias, estamos ya en la cuarta semana, tenemos más de 140 docentes haciendo el curso, y la verdad es que está siendo una experiencia muy, muy, muy rica, porque los y las docentes traen las percepciones que tienen sobre el uso de las tecnologías en general, los miedos que tienen sobre el uso de la Inteligencia Artificial, y juntes estamos pensando cómo los proyectos Wikimedia pueden ser aliados para entender también el valor de las tecnologías críticas en las aulas. Y por último, el proyecto que también desarrollamos desde el año 2018, es el proyecto Wikipedia en la universidad, trabajamos con más de 40 universidades a nivel nacional, desde el año 2018 hasta hoy, formamos a los docentes en las cátedras universitarias, y acompañamos el desarrollo de procesos de evaluación con el uso de Wikipedia en estas cátedras, en donde también se cruza mucho la investigación, y el uso de Wikipedia en la investigación para el desarrollo de las propuestas que tienen los docentes en estas materias a nivel universitario. Estos cuatro proyectos hoy nos determinan en tanto propuestas pedagógicas para docentes en formación continua, y a estos cuatro proyectos los cruza la importancia de pensar Wikipedia puntualmente, porque es con lo que más trabajamos, pero Wikimedia Commons y Wikidata también, desde una perspectiva pedagógica, con un sentido que busca atender y entender los proyectos Wikimedia desde un enfoque de derechos humanos. Podés pasarme listos. Y para cerrar, porque sabía que íbamos a estar muchas hablando, me parecía importante poder plantear esta presentación mía desde Wikimedia Argentina, recuperando la importancia de nuestros territorios, nuestros aliados, y nuestros objetivos en estos cuatro proyectos que yo les planteé. El principal territorio que nosotros tenemos como espacio son los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata, que son los tres proyectos en donde focalizamos el trabajo con docentes. Obviamente que los territorios, aparte de ser Wiki, son la escuela y son las universidades. Ahí es donde nos encontramos. Los cursos que editamos de formación continua para docentes, los hacemos en nuestro campus virtual, que fue especialmente diseñado para acompañar trayectorias de las personas que realizan esos cursos. Es un campus virtual que diseñamos en el año 2016, si no me equivoco. Fue mi primer proyecto dentro de Wikimedia Argentina. Y hasta el día de hoy lo actualizamos y lo vamos ajustando para poder alojar todos los cursos virtuales que hace Wikimedia Argentina, entendiendo que los campus virtuales son muy importantes para la retención de los y las docentes y para que la experiencia sea lo más interesante posible. Así que le ponemos mucha fuerza en el diseño metodológico de esos campus. Por otro lado, en relación a los territorios y nuestros aliados, constantemente estamos haciendo una revisión en nuestra planificación estratégica en tanto programas que está vinculado con identificar las temáticas urgentes y emergentes que preocupan al ámbito educativo. Hacemos encuestas y relevamientos específicos a nivel nacional. Por ejemplo, para el curso de Inteligencia Artificial lanzamos en julio un relevamiento a nivel nacional y regional sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Eso nos permite también poder estar en la agenda de lo que los y las docentes necesitan para continuar con su proceso pedagógico. Para poder acompañar a los cursos virtuales hacemos una formación paralela de tutores que acompañan los cursos virtuales para nosotros como docentes. Yo me hablo como docente porque soy docente. De hecho, ahora termino y me voy a dar una clase sobre Wiki. Los tutores son claves porque acompañan a los y las docentes en su trayectoria dentro del curso virtual y eso nos ayudó a tener experiencias cálidas, agradables, de confianza dentro de los entornos virtuales. Por otro lado, otro punto clave que planteamos es la importancia del diseño de secuencias pedagógicas, es decir, que los y las docentes que participan de nuestros cursos y de nuestros talleres sepan que lo que están aprendiendo les sirve para aplicar en sus aulas y ese proceso es súper importante porque los proyectos Wikimedia nos abren una caja de sensaciones muy interesantes pero hay que poder llevarlas a nuestras aulas a nuestras realidades que sean situados entonces hacemos mucho hincapié en acompañar el desarrollo de esas secuencias pedagógicas con un montón de materiales que vamos desarrollando para poder implementarlo y por último dos puntos claves son las alianzas con organizaciones e instituciones a nivel nacional y regional que nos permitan llegar a más personas que esto es súper importante porque todos nuestros cursos virtuales son en alianza con universidades de primer nivel en nuestro país con organismos internacionales claves que nos han acompañado en todo ese proceso como por ejemplo el BID la ONU en su momento el CETIS en este contexto con la Universidad de San Andrés la Universidad Nacional de La Plata la Universidad de Buenos Aires es decir nuestros aliados son claves porque son los que nos permiten generar esa red que sostiene a todos y a todas en la formación continua y por último nuestros principales objetivos están vinculados con fortalecer acompañar y dar apoyo a nuestra comunidad docente que es nuestro principal motor de cualquier proyecto que llevemos adelante dentro del programa de educación y derechos humanos de Wikimedia Argentina pensando en una formación crítica para el uso y el diseño de proyectos en los territorios digitales que recuperen la filosofía wiki a la cual todos amamos básicamente y sabemos que es clave para pensarla desde una teoría del cambio y que acompañe los procesos pedagógicos de nuestros docentes apuntando a la construcción libre de los conocimientos así que un poco esta es la experiencia que quería compartirles gracias muchísimas gracias Luisina de verdad que es bien inspirador ver toda la trayectoria que tienen ustedes en este campo y de hecho quería comentar que yo participé en una edición de Wikipuentes hace muchísimos años y me ayudó mucho para el trabajo que hacemos hoy en día en Wikiaxión Perú entonces nada te quiero agradecer por eso vamos a pasar a la siguiente ponencia la ponente es Olga Paredes ella es arquitecta con estudios en educación superior y administración pedagógica del aula es voluntaria de proyectos colaborativos como Wikimedia y Open Street Map y es corresponsable de la implementación del programa leamos Wikipedia en 2020 en 2020 y 2021 y por último actualmente es coordinadora del grupo de voluntarios de Wikimistas de Bolivia le vamos a dar el pase a Olga hola a todas buenas tardes siempre es lindo escuchar las experiencias educativas que hay en la región y bueno yo les voy a compartir un poco de lo que hemos venido haciendo en Bolivia que ha tomado como una forma y una estructura mucho más sistemática a partir del programa leamos Wikipedia antes como como decía un poco en la presentación Melissa en Bolivia habíamos trabajado con universidades nunca habíamos trabajado en entornos de educación que sean menos que universidades es decir con secundaria por ejemplo porque el desafío de trabajar con ese rango etario era muy grande para un grupo de voluntarios y en 2019 se presentó la oportunidad de trabajar en cooperación con Filipinas y Marruecos y la fundación Wikimedia en la planificación de un proyecto que se llamó en su momento Leamos Wikipedia fue una gran experiencia justamente el proyecto fue atravesado por la pandemia lo que supuso unos nuevos desafíos se cambió el modelo del programa que se había pensado para implementarse principalmente de manera presencial pero particularmente en Bolivia esa situación excepcional que supuso la pandemia de que los profesores tuvieran más tiempo libre porque ya aquí la situación de la educación es un poco complicada particularmente porque el mismo año de la pandemia el año escolar se canceló en Bolivia entonces estuvimos con un grupo de profesores muy motivados en desarrollar nuevas maneras de enseñar y aprender en lo virtual porque la experiencia de educación virtual se impuso un poco a la fuerza ese año evidentemente por las limitaciones que tenía el país nunca se llegó a consolidar pero ese desafío digamos que obligó a hacer un salto a los docentes en todos los niveles formativos y como teníamos ya estructurado este programa que más bien se había hecho con profesionales y con visiones de muchas partes del mundo y obviamente con el apoyo de Melissa Guadalupe que ha sido siempre una gran coordinadora para poder juntar las visiones que habían de diferentes lugares del mundo pudimos implementar el programa y en Bolivia fue un gran éxito la gente estuvo muy feliz y en su momento fue como una pequeña escuela para desarrollar metodologías de trabajo y de educación en línea además de lo que significaba la educación relacionada con Wikipedia y como Wikipedia era un recurso educativo abierto etcétera las principales enseñanzas que tuvimos al dialogar en la evaluación con los profesores fue que ellos habían aprendido mucho y como habían tenido muchas ideas nuevas para diseñar programas de educación virtual ¿no? entonces fue un programa que valoramos mucho nosotros en ese momento y que también le ayudó a nuestro propio grupo de usuarios y por eso es una experiencia que queremos mucho a trabajar de una manera más estructurada a implementar diferentes etapas para evaluar modificar e ir evolucionando el programa ¿no? después de que pasó la pandemia pues el programa tomó otras formas tuvimos un modelo base que se volvió flexible y fuimos haciendo diferentes adaptaciones locales ¿no? de acuerdo a los municipios que incluso tenían que ver con el clima o con la disponibilidad de espacio en algunos momentos fuimos a municipios rurales desde donde los profes se movieron dos o tres horas para llegar a la capacitación o en otros tuvimos estudiantes de la normal que son las escuelas superiores de formación de maestros entonces hubieron como muchas mucha diversidad de personas las personas involucradas en el programa de la musicipedia principalmente son docentes de secundaria ¿no? que era un espacio donde no habíamos trabajado antes una de las una de los cambios por esto de que es un modelo flexible fue participar con estudiantes de para qué iban a ser maestros que fue también una una gran experiencia porque su nivel de familiarizar con lo digital era diferente y bueno para las entidades rurales hicimos otras adaptaciones y aprendimos también de las mismas digamos que de los mismos desafíos que ellos habían estado enfrentando ¿no? y al contrario de otros espacios más urbanos por ejemplo nosotros nos sorprendimos de que en los espacios rurales habían profesores que ya llevaban como 15 años usando wikipedia ¿no? que ellos por la dificultad de transporte que significaba el llevar textos y otros materiales educativos hasta sus comunidades porque son algunas comunidades muy dispersas ellos compraban los discos quemados de wikipedia en la feria del alto que es una feria súper popular y se llevaban a sus comunidades estos discos para utilizarlos como una enciclopedia que podían consultar y que no les suponía el transporte físico de las cosas ¿no? entonces aprendimos mucho de esas experiencias ellos también aprendieron que ellos ya por eso de que la habían conocido mucho antes pensaban que era algo obsoleto pero aprendieron que todavía tenía una larga vida por delante hubieron también muchos debates sobre cómo se podía o no reemplazar la inteligencia artificial a wikipedia y cuál era el valor del trabajo colaborativo ¿no? entonces lo bueno de este primer programa que fue la base de las siguientes evoluciones que hubieron fue que teníamos materiales digitales diseñados para el efecto habían materiales impresos de apoyo y también habían ya modelos de evaluación y certificación esta última parte de certificación es muy valiosa ya que como les decía el tiempo de los docentes en la educación es bastante reducido y el hecho de que ellos puedan certificar de alguna manera sus aprendizajes significa un avance en su carrera y de hecho enriquece su currículum ¿no? a partir de eso hicimos otras evaluaciones los siguientes años para que las direcciones distritales de educación pudiesen reconocer este programa de formación ¿no? y la ventaja que tuvo fue también que al haberse desarrollado de una manera tan estructurada con objetivos y cosas cada paso medible esta digamos validación por parte de esas entidades educativas fue más o menos fácil de manera que varios distritos educativos en Bolivia estuvieron dispuestos a que sus directores avalaran esta certificación por al menos 40 horas de formación que en el caso de los docentes bolivianos es una una formación que ya se considera como significativa ¿no? una algún programa menor de 40 horas no es algo que sume demasiado en la valoración que se hace de la formación de estos docentes creo que podemos pasar a la siguiente entonces ya pues cuando ya pasó la pandemia tuvimos que hacer muchos ajustes porque los tiempos de los profes eran totalmente diferentes el pasar una formación virtual aunque había sido muy amena fue una circunstancia súper excepcional y las siguientes versiones que tuvimos en virtual tuvieron una asistencia no menor en cuanto a número pero si los profes tenían como mucha menos disponibilidad de tiempo para hacer algunas actividades así que nuestras siguientes implementaciones a partir de 2020 y 2021 han combinado si una o dos rondas en virtual pero la mayoría de manera presencial ¿no? y hemos hecho mucho énfasis en trabajar siempre de manera descentralizada de manera que las tres ciudades más pobladas de Bolivia bueno los tres áreas metropolitanas más pobladas que son La Paz Cochabamba y Santa Cruz han tenido versiones diferentes de estas formaciones en coordinación con los departamentos distritales o con la Escuela Superior de Formación de Maestros pero también algunos otros municipios pequeños o rurales han tenido también versiones localizadas del programa en este caso Coroico que es un municipio turístico es un lugar muy cálido y el otro caso es Zapaki que es un lugar no turístico principalmente agrícola y con poblaciones muy dispersas ¿no? los participantes generalmente en el programa son docentes de secundaria y en algunos casos hemos trabajado con estudiantes han participado hasta ahora más de 1500 de manera muy activa obviamente hay más inscritos pero algunos abandonan en camino inscritos formalmente y aceptados para el programa han habido como 600 y por ahora se han graduado más de 120 docentes de secundaria ¿no? por ahora hemos desarrollado como cuatro modelos de trabajo que siempre han sido adecuados a la realidad de los profes tanto en disponibilidad de tiempo en necesidades de transporte o de disponibilidad de principalmente de tiempo y de capacidad de movilización ¿no? porque también llegar a un lugar significaba un desafío creo que podemos avanzar a la siguiente y para nosotros ha sido una experiencia de aprendizaje constante el modelo ha ido cambiando cada versión que se ha hecho pero también hemos planificado un cambio bien focalizado a las experiencias que tiene cada localidad y también a los idiomas que se hablan parte del programa era también fortalecer animar a los profesores que son bilingües a poder desarrollar planes de clase porque se desarrolla un plan de clase como práctica final para que ellos puedan plantear cómo ellos compartirían estos alumnos y uno de los aprendizajes ¿alguien está ahí? ahora sí entonces creo que una de las preguntas que planteaba era sobre las experiencias que los docentes habían tenido con Wikipedia y aprendimos mucho sobre por qué no habían experiencias ¿no? algunas son hay algunos desafíos contextuales que tienen que ver con que el acceso a internet de Bolivia todavía estaba en proceso de consolidarse de manera más amplia la disponibilidad de dispositivos tecnológicos también es muy baja entonces las siguientes versiones siempre se hicieron como unos pequeños diagnósticos y cada versión al final terminó enfocándose más en que los ejercicios se pudieran desarrollar en presencial pero que la navegación el análisis incluso la edición estuviera enfocada en dispositivos móviles porque son los dispositivos a los que los jóvenes tienen acceso y también los docentes ¿no? incluso entre los docentes habían profesores que tenían los equipos que en algún momento el Estado había dado pero su familiarización con algunos espacios no había sido mucha por diferentes espacios entonces aprendimos a desarrollar también proyectos en línea y a escuchar cuáles eran las necesidades y los desafíos de los profesores de manera que ahora si bien tenemos un programa una estructura base es un programa que se va haciendo más flexible en cuanto a horas horas presenciales y horas en línea y también en cuanto a la manera en que se hacen muchos de los ejercicios vamos a avanzar al siguiente algunos de los logros que ha tenido el programa además de los números que a veces quedan chicos para lo que uno aprende pues está que se pudo valorizar el trabajo docente los profes tenían muchas experiencias que aportar entonces lo que también hicimos fue darle visibilidad a estos trabajos muchos de los profes fueron invitados a presentar y exponer sus aprendizajes y sus prácticas con sus estudiantes entonces uno de los resultados y de los logros es que pudimos publicar este pequeño cuadernillo que se llama Leamos Wikipedia en el aula donde tenemos 22 planes de clase donde se plantean cómo podrían los profesores de secundaria trabajar con sus alumnos para que desarrollen habilidades de lectura crítica y puedan entender cómo la filosofía de Wiki y la idea de la construcción colaborativa del conocimiento a la vez como les decía al inicio hay una brecha digital bien importante en el país y otro logro ha sido que de alguna manera esto ha coadyuvado a reducir la brecha digital ya que ha animado mucho a los profes al establecerles un modelo a que ellos también puedan plantear sus propios modelos y ser como más audaces digamos al plantear algunos trabajos más estructurados con sus estudiantes y que puedan de manera más horizontal aprender juntos y pues estar un poco más inmersos en otras dinámicas en lo virtual otro logro que valoramos mucho también son las alianzas que se han hecho con otras iniciativas locales relacionadas con educación y autorrepresentación en internet para algunos de las versiones de programa trabajamos con Internet Bolivia que es una fundación que trabaja con la promoción de derechos digitales y en algunos casos hemos acompañado digamos que un pack completo donde Internet Bolivia compartía criterios de seguridad digital que es uno de los temas que más se vuelve una barrera para los docentes en Bolivia porque ellos temen que el animar el uso de algunos espacios digitales ponga en peligro a sus estudiantes entonces de alguna manera hemos podido complementar con esto a la vez que hemos podido llegar a otros espacios que no esperábamos de hecho gracias a esta alianza llegamos a trabajar directamente con algunos estudiantes lo que fue muy valioso y para la siguiente etapa trabajamos con Uguaso que es una fundación también local que ha sido múltiples veces premiada para que ellos nos colaboren a hacer una versión mucho más amena y mucho más divertida digamos con otras dinámicas en aula y esto porque lo que les comentaba las sesiones si bien son en general amenas tienen una cantidad de densidad de información que a veces es complicada y esta experiencia digamos de gamificar el programa para los profesores si logró que ellos se puedan mantener pues muy interesados que estén felices y que de alguna manera se vuelva una experiencia alegre que es lo que siempre hablamos o sea que los profes vengan felices a la clase que se vayan felices de haber charlado de haber compartido y con una enseñanza significativa que en su pues en su experiencia se haya grabado como una experiencia que puede ser feliz una experiencia que es desafiante intelectualmente pero también que digamos que en su corazón se quede como que wiki es un espacio bonito es un espacio que fomenta el compartir es un espacio que nos puede hacer debatir de una manera respetuosa y de una manera constructiva y creo que eso ha sido algo valioso nosotros lo teníamos como concepto muy desarrollado pero sentimos que ahora como que se refleja más porque las dinámicas son mucho más lúdicas y más allá del rango etario de los docentes que participan ese espacio así como mucho más relajado ha logrado que también algunos planes de clase sean más divertidos y que haya un mayor nivel de compromiso de los profes a concluir el programa hasta lograr la graduación también nos estamos muy felices porque el modelo de trabajo se ha vuelto muy flexible hemos tenido diferentes personas a cargo a lo largo del programa de inicio estábamos tres personas que éramos los mentores certificados luego estuvo a cargo solamente del programa de educación en Uquimistas de Bolivia Arlanbega que él era docente de formación además después estuvo este año también a cargo Andrea Herrera y obviamente con el apoyo de todo el equipo de trabajo pero sentimos que el modelo lo que tiene de bueno es eso que es muy flexible y el diseño también está pensado para ser intercultural por lo cual también invitamos a personas locales o activistas de idiomas para que puedan compartir sus experiencias con los profes ya sea de manera virtual pero también a través de materiales que se han creado en los tres principales idiomas de Bolivia que son el Aymara el Quechua y el Guaraní que son los que más se hablan de los más de 30 idiomas que son oficiales acá y también que hemos notado que hay una autonomía en los docentes cursantes de experimentar entonces si bien han pasado la clase y le significa una certificación y un avance en su currículum los docentes más allá de lo que nosotros les habíamos ofrecido que era apoyarlos para lograr implementar ellos la mayoría una gran parte ya había hecho pequeños experimentos después de la primera clase porque se pasan por lo menos tres clases presenciales pero después de la primera la mayoría se sintió como muy animado y tuvo una visión diferente sobre lo que es la construcción colaborativa del conocimiento que podemos ir a la siguiente espero que no me esté pasando en tiempo aquí hay algunas fotitos de cosas que nos han hecho muy felices uno ha sido trabajar en el municipio de Coroico directamente con los estudiantes allí los pueden ver recibiendo el material impreso que tenemos que lo que tiene de bueno lo impreso a pesar de que los proyectos Wikimedia están muy enfocados en lo virtual es que al final esa presencia se queda con ellos y no está mediada por el hecho de tener que hacer inversiones constantes ¿no? el consumo de internet en Bolivia generalmente se hace por planes por paquetes en el celular ¿no? entonces que por por el perfil económico es como algo que hay que estarle poniendo todo el tiempo dinero la gente no necesariamente tiene wifi en casa entonces el tener un material impreso hace que ellos a su ritmo en su tiempo incluso si han perdido el interés en la primera pues a la segunda puedan acceder al material y lo puedan consultar ha sido también una experiencia muy valiosa aunque en su momento nos parecía como una apuesta muy alta trabajar con los estudiantes que se están formando para ser docentes esto fue una experiencia super masiva en la ciudad de Santa Cruz que también fue muy valioso porque la familiarización de ellos y con lo digital era totalmente diferente y lo que les contaba hace un ratito que hacerlo mucho más activamente una experiencia alegre y de construcción de comunidad con dinámicas pues de competición y de juego ha sido como algo que ha enganchado a los profes a pesar de que ellos puedan tener diferentes rangos etarios ya si eran 20 añeros los profes o si eran senior como personas de 50 años todas la pasaron muy bien aprendieron los pilares de Wikipedia o hicieron dinámicas un poco más cinéticas para que las horas de capacitación que son posteriores a su trabajo igual sigan siendo significativas y que los tengan pues felices y aprendiendo en equipo ¿no? ¿tenemos una más? bueno lo que les he contado ha estado no está en la diapositiva pero ha estado muy bien alimentado por las experiencias que hemos aprendido de México de Perú de Colombia de Argentina también que tienen diferentes programas de formación entonces hemos ido también dialogando con ellos en el proceso pero también aprendiendo de las numerosas publicaciones que hay y en algún caso asistiendo también a los programas de formación que ellos tienen en las universidades habíamos trabajado previamente pero a partir de esta experiencia se hizo de una manera igual un poquito más estructurada y hemos logrado trabajar en alianzas universidades con La Paz Cochabamba Potosí Sucre y en este caso los programas se han enfocado ya no tanto en la lectura crítica que es el foco del programa Leamos sino en la construcción colaborativa del conocimiento ¿no? y entonces para este programa se ha tomado como premisa que la información sobre Bolivia en Internet es muy escasa y que la universidad y este enfoque pues puede ser fácilmente resuelto si muchos de los productos desde la universidad son curados o son digamos que animados a producirse por los estudiantes para cerrar un poco esta brecha ¿no? que es una de las cosas que se dice mucho que hay mucha información de Bolivia que no está correctamente reflejada o que hay un desbalance sobre algunos temas versus otros ¿no? entonces hemos trabajado con Wikilove's Monuments en el caso de Potosí, Sucre, Cochabamba Potosí y Sucre son patrimonio mundial de la humanidad porque pues por sus características históricas y por los monumentos que viven ahí entonces en estas ciudades se enfocó principalmente en el patrimonio y en reflexiones sobre qué quiere decir patrimonio cómo representamos el patrimonio y cuál es el valor que se le dan mucho al conocimiento sobre estos temas a partir de lo que se conoce localmente y bueno en Cochabamba y en La Paz se han hecho alianzas con estudiantes de comunicación también en Wikilove's Monuments pero creo que las experiencias más interesantes han sido con la escuela de cine y también con los estudiantes de comunicación social que han estado trabajando estos años en construir información sobre personalidades relevantes y también en crear multimedia de calidad con referencia y con información de respaldo y eso nos lleva a la que me parece que es la última que es esto los estudiantes de la escuela de cine han trabajado en algunas entrevistas para un poco cerrar la brecha que había sobre la historia de la evolución del cine mismo en Bolivia o sobre diferentes movimientos urbanos que hay el skate etcétera entonces hay una brecha también pues bien hay un sesgo también sobre el conocimiento que es académico y el que no es académico y creemos que con estos videos también se ha logrado un poco darle cierta visibilidad ya que han sido pensados desde el inicio para compartirse con licencias abiertas y son materiales que se pueden usar como referencia pero que han servido tanto para ellos para reflexionar sobre la representación de Bolivia sobre el valor de la autorepresentación sobre los espacios en los que funciona y cómo funciona la autorepresentación y también sobre los propios digamos sesgos que ellos tenían sobre los diferentes tipos de conocimiento digamos lo académico versus lo popular etcétera y por ahora estamos continuando con esta alianza para trabajar con la escuela de cine de manera que podamos crear pues información de mayor calidad sobre Bolivia en general en las plataformas wiki que son las que pues están diseñadas para que para resaltar justamente el valor de lo colaborativo y pensamos seguir con estas experiencias en adelante también hemos trabajado como les decía en promover las producciones que son bilingües principalmente y bueno ya en otros espacios vamos a estar viendo algunas otras cosas que tienen que ver con la soberanía lingüística pero creo que lo que queríamos resaltar principalmente con esto es que todos estos procesos hemos tratado de decirlo muy insistentemente que el valor de todo lo que se hace es realmente lo colaborativo y hemos sentido que si ha habido como un giro desde los mismos docentes a pensar en de otra manera en la posibilidad de abrir sus contenidos en la posibilidad de publicar cosas ellos mismos y que también wikipedia les ha hecho sentir como un poco más empoderados digamos y no tanto como digamos como actores silenciosos resignados a que haya una escasa representación en bolivia sino que la mayoría de inicio se ha sentido como muy cuestionado y se ha sentido muy animado a mejorar entonces muchos profes de inmediato subían imágenes de sus municipios y habían debatido con sus estudiantes sobre por qué no había información en bolivia cuál era su desafío entonces creemos que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes y esperamos seguir aprendiendo junto a las comunidades educativas de bolivia los años que vienen creo que ya vienen las diapositivas que van a cerrar sí bueno muchas gracias a todos espero no haberme pasado y pues si quieren contactarnos van a ver en la siguiente diapositiva nuestras redes muchísimas gracias Olga es fascinante la experiencia educativa de bolivia vamos a pasar entonces a la última presentación de este bloque luego de esta presentación vamos a hacer una breve pausa voy a presentar a Isamar Cerón voy a buscar la presentación Isamar es geógrafa por la UNAM es educadora defensora del conocimiento abierto creadora de nuevos horizontes de posibilidades y wikipedista desde hace dos años ella ha desarrollado proyectos educativos con infancias y adolescencias en condiciones vulneradas en alianza con ONGs de México y Centroamérica también ha colaborado como profesora adjunta en clases a nivel superior en la licenciatura de geografía y actualmente ella se desempeña como oficial del programa de género de Wikimedia México le damos el paso entonces a Isamar hola muchas gracias a todas a todos pues primero que nada un gusto estar con ustedes por acá compartiendo imaginando y construyendo otros escenarios educativos y pues bueno en esta ocasión les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido desde México con la Escuela de Mujeres Wikipedistas como una propuesta para impulsar la participación de mujeres en los proyectos Wikimedia y en ese sentido podemos pasar a la siguiente mail por favor a modo de chismecito de antecedente de cómo surge la escuela tenemos más bien partimos de dos escenarios el primero es sobre la brecha de género que hay en los proyectos Wikimedia más en específico me voy a concentrar en Wikipedia sabíamos que hace algunos años de 100 biografías que había en la Wikipedia en español solamente el 22% correspondían a mujeres y de cada 10 personas que editaban Wikipedia solamente una era mujer o declaraba ser mujer en ese sentido es como surge Editatona que son estos maratones de edición en donde creamos artículos editamos artículos o traducimos artículos de mujeres pero también de temas que nos atraviesan y bueno al menos desde acá desde México las editatonas tienen una duración aproximada de 6 horas de las cuales 2 horas son para compartir cómo editar Wikipedia y las horas restantes pues las dedicamos justo ¿no? como a editar a crear a traducir sin embargo nos dimos cuenta que había temas en los cuales debíamos profundizar como la subida de imágenes a Wikimedia Commons por ejemplo la creación de elementos en Wikidata el tema de los plantillados y los borrados sobre cómo hacer un poco de investigación con perspectiva de género etcétera y es así como surge la Escuela de Mujeres Wikipedistas pasamos a la siguiente por favor que nace en 2022 como una propuesta en colaboración con el Instituto Municipal de las Mujeres Regias en Monterrey y el Laboratorio Cultural Ciudadano igual en Monterrey con la intención de formar a mujeres interesadas en alfabetización digital tecnología colaborativa seguridad digital y colaboración en los proyectos Wikimedia pero no solamente eso sino también que estuvieran interesadas en generar una comunidad de editoras que se apropiaran de las herramientas de Wikipedia y poder no solamente editar o incidir en los proyectos Wikimedia sino también proponer en sus comunidades generar actividades ¿no? En ese sentido pasamos a la siguiente por favor partimos de un temario hoy día tenemos estamos llevando a cabo la cuarta edición de la Escuela de Mujeres Wikipedistas sin embargo ha sido todo un proceso pues de aprendizaje también no solamente con las participantes sino pues nosotras como como Wikimedia México porque la primera edición la llevamos a cabo con seis sesiones nada más bueno la formación nos encontramos una vez a la semana dos horas en su mayoría son horarios como ya en la noche cuando ya todas tenemos oportunidad de sentarnos y aprender un poquito que ya no tenemos esto del trabajo remunerado y bueno son igual intentamos que sean como decía Olga ¿no? un poco de dinamismo en las sesiones que sea aprendizaje también a través del juego que sean aprendizajes colectivos y partiendo siempre desde las experiencias sentires y pensares de las compañeras que participan en las sesiones la primera edición empezó siendo seis clases en las que veíamos internet para las mujeres esta sesión la consideramos importante no solamente para saber cómo habitamos el internet sino saber que no solamente podemos consumir información sino también producir información en ese sentido es como un primer acercamiento a lo que va a ser la escuela de mujeres y en una segunda sesión vemos qué es y qué no es Wikipedia acá consideramos que es importante también como tenerla desde un inicio porque muchas veces pensamos que Wikipedia que editar Wikipedia es sentarnos y a ver qué se me ocurre escribir en los artículos pero no es todo un proceso de investigación también lleva a la alfabetización digital y también a modo de romper con los mitos que de repente se siguen reproduciendo sobre Wikipedia tenemos una sesión de investigación con perspectiva de género que esta sesión no la teníamos en la primera en la primera edición de la escuela porque no sé porque en realidad solamente creímos que iba como ya ahí enfocada en las otras sesiones sin embargo sí es importante porque no solamente tenemos una brecha de género en los proyectos Wikimedia sino también una brecha en los medios de comunicación y al menos desde Wikimedia México recomendamos que para construir un artículo desde cero tener entre 5 y 7 referencias de fuentes estables de confianza desde acá siempre les decimos que cualquier referencia que utilizamos para una tesis es una referencia que bien nos puede funcionar para crear un artículo en Wikipedia en ese sentido no desafortunadamente no tenemos las mujeres no tenemos la misma cobertura en medios que otras poblaciones otras comunidades y las que llegamos a encontrar pues reproducen ciertas narrativas sexistas misóginas machistas etcétera entonces consideramos que esta esta sesión de investigación con perspectiva de género es importante no solamente para saber qué información podemos como recuperar de ciertos de ciertas notas de ciertos títulos sino también ser críticas un poco como decía Luli también ser críticas en qué información cómo darle el giro a la información y cómo nos puede funcionar además tenemos una sesión de pensamiento argumentativo que esta tampoco estaba en la primera edición sin embargo a través de las experiencias con las compañeras que han participado en las ediciones descubrimos que sí es importante porque también nos enfrentamos no solamente a una intimidación en ocasiones a la plataforma no es que si le pico aquí qué tal si explota Wikipedia o desaparece Wikipedia sino también una intimidación o de repente el miedo al conflicto a dialogar con la comunidad wikipedista de argumentar este artículo si es relevante enciclopédicamente por esto o por aquello y en cierta parte como defender las ediciones o aportaciones que estamos haciendo a Wikipedia en una quinta sesión tenemos el taller sobre cómo editar Wikipedia en donde no solamente conocemos las herramientas sino también la plataforma y es aquí donde aprendemos a construir un artículo desde cero y también a cómo editarlo vemos la estructura sugerida el tema de las referencias como insertar hipervínculos las negritas las cursivas etc. En una sesión posterior revisamos otros proyectos Wikimedia como nos enfocamos sobre todo en Wikimedia Commons porque también consideramos que las narrativas visuales son importantes y por otro lado Wikidata que este proyecto además de que bueno su importancia lo hemos también adoptado un poco como estrategia de que en muchas ocasiones nos enfrentamos a la frustración de decir no tengo las referencias sugeridas para construir un artículo desde cero ¿qué puedo hacer? y es como ya busqué por todos lados no solamente en recursos digitales sino también físicos y no encuentro referencias para crear la biografía de esta mujer o hablar o profundizar sobre este otro tema que nos atraviesa entonces Wikidata nos ha servido un montón porque no nos pide para toda la información pues referencias ¿no? entonces nos ha servido un poquito en ese sentido como para visibilizar a las mujeres en este otro proyecto de Wikimedia y de alguna u otra forma en internet seguimos con una sesión de plantillas y borrado de artículos que acá no solamente conocemos las plantillas como más comunes de encontrar sino también cómo solicitar en caso de que un artículo sea borrado cómo solicitar que se recupere o que o sea como los pasitos que debemos de seguir pero también los motivos por los que la comunidad coloca estas plantillas ¿no? que también es importante y que en ese sentido también es como un ejercicio de introspección de saber cuando nosotras también hacemos no hacemos las cosas bien en el sentido o sea como siguiendo los pilares de wikipedia ¿no? que a veces nos podemos aferrar a decir no es que este artículo estaba increíble cuando a lo mejor caímos en lenguaje promocional o cuando no pusimos las referencias necesarias etcétera y finalmente esta es una sesión que incluimos en la tercera edición de la escuela que es sobre autocuidado digital y que fue pues una solicitud por parte de las participantes de cómo saberse seguras en internet y cómo navegar de forma segura y que muchas veces va más allá del cambio a tu contraseña constantemente ¿no? sino de crear una comunidad que te acompañe que te apoye etcétera ¿podemos pasar a la siguiente Mel por favor? y bueno acá compartimos un par de fotitos de por un lado en el lado superior izquierdo la primera edición de la escuela de mujeres wikipedistas en esta edición fue pues el piloto ¿no? y se enfocó sobre todo a mujeres de Monterrey acá en México que está al norte del país y acá se graduaron por decirlo así alrededor de 25 mujeres este y acá por ejemplo es súper interesante porque varias de ellas han seguido participando en las actividades incluso una de ellas ya facilitó una sesión en la cuarta edición de la escuela de tanto que bueno además de que ha participado en las ediciones posteriores pues que le encanta con esto del mundo wiki entonces ella ya también facilita sesiones y da acompañamiento en la segunda edición celebramos que ya no solo ay no ¿podemos regresar por favor? gracias en la segunda edición de la escuela de mujeres que es la foto en la parte inferior derecha celebramos que no solamente se llevó a cabo la escuela en Monterrey sino que Sonora con una universidad el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del estado de Cajeme Sonora se sumó como estado y universidad anfitriona para una segunda edición de la escuela pero también se sumaron estados como Querétaro Jalisco Veracruz Ciudad de México Estado de México y acá fueron poco más de 50 mujeres entre todos los estados que se graduaron de esta edición ahora si pasamos a la siguiente por favor gracias la tercera edición de la escuela de mujeres wikipedistas volvió a tener como sede principal Monterrey sin embargo traspasó frontera porque tuvimos participación de la mayor parte de estados de la República Mexicana pero también de países como Estados Unidos Inglaterra Guatemala Argentina Colombia Paraguay entonces fue como muy interesante como como se fue dando de voz en voz esto de inscríbete acá está sucediendo esto podemos replicarlo así y al mismo tiempo llegaron propuestas de otros estados dentro de México para crear editatonas y finalmente la cuarta edición de la escuela de mujeres wikipedistas que es la que estamos llevando a cabo ahora y lo mismo hay mujeres de muchas geografías de México también de otros países y podemos pasar a la siguiente por favor y bueno un poquito para contarles el impacto que hemos tenido y que celebramos por supuesto es el generar comunidad entre mujeres no solamente de México sino de otros países y lo bonito que es porque no solamente se ha generado una participación activa dentro de la escuela sino en los otros proyectos que desde el programa de género pues llevamos por un lado las editatonas que como ya les compartí al inicio son estos maratones de edición en donde escribimos de mujeres pero también temas que nos atraviesan y por otro lado en las sesiones de nosotras escribimos wikipedia que son sesiones mensuales y acá la idea es acompañarnos a escribir o incidir en los proyectos wikipedia juntas nos reunimos tres horas y estamos ahí contándonos cómo ha ido nuestro mes nuestra semana nuestras ediciones en wikipedia y demás nos hizo generar una comunidad bonita en la que ya nos conocemos muchas no solamente son wikipedistas expertas sino también algunas que van iniciando su proceso de aprendizaje y también pues que hemos construido un espacio educativo a través del cuestionamiento no solamente propio sino de nuestros contextos de nuestro alrededor pero también partimos mucho de las experiencias de los antipensares y que por supuesto hemos retomado también esto del aprendizaje a través del disfrute y del acompañamiento que es bien importante creemos nosotras y generar eso en colectividad generar comunidad que es uno de nuestros pues principales objetivos y ahora sí podemos pasar a la siguiente por favor y pues no queda más que darle las gracias y también nosotras compartimos mucho de esto nosotras escribimos wikipedia nosotras también escribimos la historia y pues nada muchísimas gracias igual si quieren contactarnos en la siguiente dejo nuestro correo al que pueden escribirnos y pues muchas gracias un placer compartir con ustedes bien creo que podemos retomar ¿verdad? vamos a continuar con las tres últimas presentaciones únicamente quisiera recordarles a quienes nos acompañan que tenemos 15 minutos para las presentaciones de cada de cada sección luego tendremos un pequeño momento de discusión de preguntas así que si quieren hacer preguntas a través de Zoom pueden irlo haciendo ya desde ahora y paso a presentar entonces a nuestros siguientes presentadores ellos son Mónica Bonilla y Manuel Franco Avellaneda Mónica Bonilla es colombiana nació en Bogotá es wikimedista así se le llama a las personas que son parte del movimiento wikimedia desde el 2015 y ha acompañado proyectos con comunidades indígenas mujeres comunidades afro y hablantes de lenguas nativas en Colombia ella tiene más de 12 años de experiencia en coordinación de proyectos en investigación en apropiación social del conocimiento y en alfabetización mediática e informacional además ha trabajado como consultora y coordinadora de proyectos en ONGs en Holanda en Estados Unidos en México y en Perú y como investigadora en estudios sociales de la ciencia como investigadora en estudios sociales de la ciencia la tecnología y la medicina en el sector académico en Colombia entonces ella es Mónica posteriormente va a estar también Franco Manuel Franco perdón él es doctor en educación científica y tecnológica magíster en educación especialista en pedagogía e ingeniero mecánico se interesa en la formación docente los estudios sociales de la ciencia y la tecnología las pedagogías críticas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la tecnología y es director de proyectos en Wikimedia Colombia entonces vamos a darle el pase a Mónica y Manuel muchas gracias Melisa buenas tardes para todas las personas que se encuentran en esta llamada es un gusto pues estar en este espacio ya me presentaron yo dirijo a Wikimedia Colombia y el día de hoy queremos compartir con ustedes las reflexiones aprendizajes y también proyecciones que tenemos desde Wikimedia Colombia en relación a la implementación de un proyecto que estuvo dirigido y conceptualizado por Manuel Manuel nos va a contar más adelante qué fue lo que pasó pero quisiera darles un contexto Wikimedia Colombia pues es una organización de la sociedad civil estamos en Colombia y lo que hacemos es trabajar por la promoción de conocimiento libre a través de la democratización de información frente a los desafíos y también las oportunidades que plantea la sociedad de la información nosotros buscamos responder a todas estas pues a los escenarios para transformar los contextos tenemos un compromiso con la sociedad de poder transformar a partir de las actividades procesos y proyectos que desarrollamos y justo en este escenario pues lo que nosotros uno de los grandes aprendizajes y la premisa y el título de la presentación es que antes de leer Wikipedia pues necesitamos leer el mundo y esto es una invitación a poder pensar junto con las comunidades y también a partir de los desafíos y oportunidades que encontramos en los territorios el lugar que tiene el movimiento Wikimedia pues que como ya lo decían nuestras colegas previamente trabajamos justo a partir de la apropiación de plataformas digitales pero claro antes de ir a las plataformas digitales necesitamos entender en donde estamos necesitamos que estas experiencias y reflexiones pasen por nuestros cuerpos y también como también lo mencionaban pasen por nuestros corazones pero sobre todo que podamos entender y dar un lugar respetuoso y acorde pues a partir de todas las complejidades sociales llegar a la escuela ha sido un trabajo y un proceso muy desafiante para Wikimedia Colombia que es una organización relativamente joven nosotras nos consolidamos en el año 2021 y justo ese año empezamos a tener conversaciones con el Ministerio de Educación Nacional en el país de la mano de la Fundación Wikimedia que es la organización global que está en Estados Unidos y lo que buscamos fue tener conversaciones con el Ministerio de Educación porque en Colombia veníamos teniendo acercamientos a la escuela veníamos teniendo relaciones con universidades y un gran número de personas que contribuyen en Colombia con el proyecto pues son maestros y maestras así que este es como el marco hay un precedente a este ejercicio que fue un curso que hicimos junto con pues aliados con el Ministerio de Educación que se llamó Wikiclases que fue una formación de docentes para poder empezar a tener otros diálogos sobre cuál es el lugar de Wikimedia en los contextos educativos y a partir de esto pues establecimos una comunicación y luego pues lo que hacemos es que en el año 2023 firmamos un acuerdo de entendimiento por cuatro años con el Ministerio de Educación y queríamos saber qué era esto de llegar al aula de clase pero sobre todo entendiendo la realidad del contexto colombiano y aquí yo te pediría Melisa que por favor pases a la siguiente diapositiva bueno esto donde ocurrió ya me voy a meter en el terreno de Manuel pero pues voy a dejar esto ahí voy a poner el contexto a partir de la firma del acuerdo de entendimiento nos comprometemos desde Wikimedia Colombia a implementar una versión del programa internacional leer Wikipedia en el aula o reading Wikipedia en the classroom lo queríamos traer a Colombia y pues lo trajimos a la Guajira colombiana así que ustedes están viendo el departamento de la Guajira en Colombia que se encuentra al norte y los puntos que ustedes ven ahí ubicados pertenecen a las georreferenciaciones de nuevas instituciones educativas en donde se implementó el programa podemos pasar a la siguiente y bueno aquí Manuel es todo tuyo el escenario hola buenas tardes a todas y a todos pues un placer poder compartir estas ideas y estos breves minutos con ustedes voy a contarles muy rápidamente qué fue lo que hicimos y cuál fue la apuesta de implementar un programa que como Olga nos contó pues se había hecho una primera prueba en Bolivia Filipinas y Marruecos y uno de los grandes desafíos que nos propusimos era que pues creíamos que era no sólo necesario leer Wikipedia en el salón de clases sino que era necesario escribir en Wikipedia en el salón de clases esa fue la primera incomodidad que tuvimos cuando nos acercamos al proyecto y fue la primera movimiento para modificar esta idea y lo otro era entender que translation traducción tiene dos significados una lingüística pero otra espacial ¿no? translation significa moverse también y en esa y esas son las dos tipos de traducciones que hacemos en el programa una lingüística digamos contextual de de adaptación lingüística y cultural pero otra es movernos al territorio y entender el territorio con sus prácticas con sus maneras y situaciones y realidades que nos obligan a pensar un programa situado un poco en la perspectiva feminista en ese orden de ideas pues armamos una red de actores locales de hecho aquí está Neyma y está Leonardi porque ellos fueron aliados claves de este territorio ellos ellos su epicentro está en la Guajira porque es allí donde se encuentra la comunidad Guayú y trabajamos de la mano de ellos porque a la final ellos son los que van a garantizar que este proceso continúe en el tiempo cuando regresemos nosotros a Bogotá entonces esa alianza es clave pensar quiénes están en el territorio cómo se mantienen los cambios en el territorio para lograr transformaciones esos cambios sostenidos y qué instituciones públicas están allí que van a permanecer más allá del gobierno de turno en latinoamérica tenemos un desafío gigante y es que cada vez que cambia el gobierno parece que volviéramos a empezar tenemos una un síndrome de Adán permanentemente en en latinoamérica y uno de los desafíos de los proyectos educativos es que permanezcan más allá de los gobiernos y bueno eso lo saben todos los que están acá y pues eso significa pensar en lo público en la institucionalidad pública entonces allí estaba la Secretaría de Educación de la Guajira estaba el Banco de la República que es el Banco Central en Colombia que además de fabricar billetes tiene un gran programa cultural y tiene infraestructuras culturales que garantizan que este proceso tenga de alguna manera un lugar un sitio de aterrizaje y son las bibliotecas del Banco de la República entonces este programa propuso un diálogo entre la materialidad de una biblioteca y la virtualidad de las plataformas Wikimedia esa era como la red la infraestructura local que garantizaba que esto se mantuviera los Wikimedistas Wayu las instituciones públicas la infraestructura física que garantiza que esto se dé y lo otro es movernos de la lógica que ha animado al movimiento Wikimedia y es el activismo movernos del activismo a los procesos desligarnos y desmarcarnos de las editatonas desmarcarnos de las campañas y pensar esto como un gran aliento de gran aliento no es que tenga nada contra los activismos solo que en educación los procesos son diferentes y los tiempos son diferentes cuando dialogamos con los escenarios formales los tiempos en la escuela son diferentes y en ese orden de ideas pensamos metodologías que estuvieran en esa gramática de la escuela no en la gramática del movimiento hay veces cuando nos acercamos a la escuela estamos pensando más como Wikimedistas que con los tiempos de la escuela y ese fue el desafío en términos metodológicos de diseño para garantizar que los maestros y maestras que hicieron parte de este proceso que estaban ubicados en esos dos municipios pudiesen tener herramientas para trabajar en el aula no para hacer activismo en el aula eso y lo otro fue diseñar materiales que en los que los maestros y maestras se sintieran interpelados que sintieran que su cultura su manera de comprender el mundo su manera de entender el mundo estuviera presente en los materiales eso propuso pensar quién era el que guiaba el material entonces apareció el cardenal guajiro que ustedes tal vez lo verán o lo lo verán a futuro y es una ave endémica que sólo se encuentra en la guajira no hay más guajiro que un cardenal y ese es la guía de la del material y las personas que identifican el material son personas que ustedes si van a la guajira si alguna vez desembarcan en la zona norte del sur américa van a ver es decir que se sintieran parte de sus accesorios culturales la mochila los vestidos las mantas los colores pero también las referencias que interpelaran los contenidos del territorio es decir una una apuesta por no sólo bueno hay un hay un término de la de las ciencias sociales en Colombia que se llama sentipensar y es la idea de sentir y pensar al mismo tiempo y ese era el desafío importante en términos de este material siguiente y creo que ya he hablado demasiado bien los módulos siguen siendo los mismos la idea de acceso de evaluación y de creación de información pero aquí hubo un desafío adicional y era pensar más allá de esos tres módulos que son la estructura clásica del programa y era vincular esos módulos con el mundo era la apuesta de ir más allá de las plataformas si bien leemos el mundo para llegar a las plataformas nuestro propósito no es quedarnos en las plataformas la idea es ir y transformar el mundo que eso que pasa en las plataformas sirva de catalizador de resistencia de impulsor de eso que puede pasar en el mundo no creo que la apuesta que hagamos desde Wikimedia Colombia sea únicamente poblar de contenido las plataformas sino son un catalizador para que sucedan cosas afuera y que se logren cambios afuera y esa es la apuesta que hemos venido moviendo desde Colombia porque nuestro objetivo no es únicamente los contenidos y por eso la apuesta de ir más allá de estos módulos para vincularnos con el mundo ahí aparecen contenidos que pueden ser controversiales o que son de interés público o que son de interés de la comunidad es decir son puntos de encuentro de actores heterogéneos dentro de ese territorio y esa es la apuesta de estos contenidos y hacia allá queremos devolver esas lecturas del mundo no tiene sentido que yo lea el mundo y no vuelva al mundo para cambiarlo siguiente bien trabajamos con nueve instituciones educativas trabajamos con 24 docentes que era una una mezcla entre docentes jóvenes recién llegados a la carrera docente y docentes veteranos docentes senior de más de 30 años en la carrera docente eso genera unas conversaciones muy poderosas en términos de los jóvenes y los nuevos docentes en términos de esas potencialidades que tienen como punto de encuentro el mundo que es un poco esa posibilidad de tener esa diversidad trabajamos con 900 estudiantes y bueno ustedes podrán después ver el outreach pero se produjo contenido tanto en español como en Guayunayqui que es la lengua Guayú y esos contenidos son consumidos por la comunidad de manera significativa de hecho ya tenemos del orden de 84 mil visualizaciones y han permanecido de ese tipo de ediciones bueno creo que siguiente para que yo no le quite bueno ahora sí Moni tú cierras no pues a partir de la implementación del programa aquí en en Colombia y pues también en en la Guajira con nuestros aliados la organización quiere compartir en este escenario pues los aprendizajes el primero que ya pues ustedes se han dado cuenta y lo han venido presentando las colegas es el tema de la cooperación con organizaciones pero no sólo dentro del movimiento Wikimedia sino también fuera del movimiento Wikimedia este programa nos permitió bueno trabajar con la fundación pero tuvimos por ejemplo a Wikimedistas de Bolivia Olga estuvo acá en la Guajira estuvo Melisa Huertas que fue una de las personas que coordinó la primera versión del programa o sea que estuvo como en toda la conceptualización pero luego ya les contábamos del trabajo y bueno y más Wikimedistas pero también tuvimos cooperación y relacionamiento con otras instituciones así que pues juntos y juntas somos más fuertes y eso es como algo que que queremos destacar del trabajo que hacemos en el movimiento pero también que queremos seguir haciendo otro de los aprendizajes es la lectura situada de los procesos y desde la realidad de los territorios o sea un programa que es exitoso en otro lugar del mundo necesita de una perspectiva y de una lectura del lugar de las comunidades de los diálogos de las narrativas que se quieren posicionar desde esos espacios para que realmente sea exitoso y pueda generar transformación que era lo que ya les veníamos diciendo que son las apuestas institucionales definitivamente nos enfrentamos a un contexto de pensar Wikimedia de repensar de nuevo nuestro rol y nuestro quehacer en la sociedad que ya lo vienen diciendo por ejemplo no sé desde la dirección de la organización global y es que que le aporta Wikimedia a la sociedad así que este es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente que sí que nos tiene que llevar a transformar también no solo los territorios sino el movimiento mismo y es cuál es qué es eso que hacemos y cuál es nuestro rol y el último que me parece muy muy importante digamos también desde este ejercicio de repensar la educación que es justo este escenario en el que nos encontramos y es el lugar de la escuela y es que leamos y escribamos Wikipedia en Colombia no hubiera sido tan exitoso no nos hubiera enseñado tanto y no nos permitiría tener esta perspectiva hoy si no lo hubiéramos hecho en la escuela porque al menos en Colombia y en estos territorios que ustedes vieron allá en el mapa tan alejados es la escuela el lugar en donde se puede transformar los territorios creemos en la escuela creemos en el rol que tienen y la vemos como un escenario de mucho pues aparte de interés un escenario en donde Wikimedia debería estar y en el caso de Colombia si no fuera por la escuela no hubiéramos podido llegar a los territorios no hubiéramos podido trabajar con profesores no hubiéramos conocido los diálogos así que seguimos generando y seguimos creyendo en que es la escuela un lugar ideal para que podamos ir desde Wikimedia pero de nuevo no pensando en procesos y en cómo cómo aportamos a lo que se está construyendo aquí y bueno pues estos son algunos de los aprendizajes podemos pasar a la siguiente diapositiva les queremos agradecer por este espacio y esperamos poder tener muchos más espacios de reflexión y de construcción junto con ustedes estos son nuestros pues nuestras redes y también nuestros correos y números de celular así que muchísimas gracias gracias Mónica y Manuel vamos ahora a ampliar un poco más la experiencia de Colombia con la presentación de Neyma Neyma Paz Neyma Paz es una mujer Wayu del clan Husayu ella es comunicadora social en la mención de desarrollo social es activista indígena traductora y editora para los proyectos Wikimedia actualmente coordina la logística y enlaces institucionales para Wikimedistas Wayu ya nos va a explicar ella en qué consiste Wikimedistas Wayu y además es miembro de la asociación mujeres consagradas Wayu constructoras de paz para la agenda mujer paz y seguridad le doy el pase a Neyma muchísimas gracias Mel agradecida también con todos los que están acá en el canal y las personas que puedan estar mirando yendo en esta transmisión saludo a mis compañeros también Wikimedistas que deben estar muy conectados con nosotros sí realmente hoy pues estaré compartiendo con todas las experiencias que hemos tenido en el territorio Wayu como Wikimedistas Wayu que somos ya un grupo de usuarios reconocidos por la fundación recientemente reconocidos y que hemos venido pues haciendo incidencias en el territorio y haciendo pues el trabajo que tenemos pues como legado de nuestros abuelos nuestras abuelas de nuestros ancestros también de alguna manera entonces los proyectos Wikimedia en el territorio han fortalecido de alguna manera la educación propia la educación intercultural bilingüe que la estaré viendo estaremos mirando pues en la siguiente página bueno hablar un poco sobre el contexto sobre la Guajira como tal como territorio ese es el territorio de nosotros los Wayu que se encuentra en la zona más norte de Colombia y Venezuela es una zona extensa variada este con muchos desafíos bañada por el mar Caribe y está dividida en tres zonas que es la alta media y baja Guajira donde se manejan también tres variantes dialectales cuando hablo de esos desafíos del contexto nos referimos pues al clima nos referimos a a esos desafíos de en el tema de la movilidad es decir el contexto como tal el territorio allí en el mapa pues se puede visibilizar la esa esa parte amarillita que está allí esa franja ese color allí donde habla de la Guajira completa no solamente del territorio colombiano sino también del territorio venezolano porque sabemos que la Guajira está ahorita de manera binacional está pues sentada en dos territorios en una península está en la península y por ende geográficamente tiene ciertos desafíos climáticos territoriales y pues eso el trabajo que nosotros hemos venido haciendo dentro del territorio ha sido eso un poco desafiante pero sin embargo nosotros hemos logrado muchísimas cosas dentro del territorio hemos logrado este gran avance en la Guajira sabemos que es una población subrepresentada podemos ver en la imagen de la izquierda algunas de las características propias del contexto Guayú ahí vemos una ranchería con su casita bastante extenso el terreno las casas están a distancias muy grandes digamos hasta de kilómetros siendo una sola familia que la esté habitando en fin hay también desafíos de electricidad de conectividad desafíos de difícil acceso hablando de la Guajira en general tanto en el territorio venezolano como en el territorio colombiano pero nosotros sabemos también que en estas zonas que se han dividido por clanes y que se han dividido en alta media y baja Guajira por lo extenso del territorio geográficamente hablando se manejan esas tres digamos variantes que no han sido un desafío tan grande para nosotros para los proyectos Wikimedia ya que son muy pequeños muy mínimas lo que puede variar o lo que puede ser diferente de un dialecto a otro entonces nosotros lo manejamos perfectamente me puedes dar a la otra a la otra plantilla muy bien los proyectos Wikimedia en el territorio guayú como herramientas digitales lo hemos mirado y lo hemos concebido como el fortalecimiento de nuestra identidad cultural y del idioma materno ¿por qué? porque lo hemos desarrollado propiamente nosotros los guayú desde que esos proyectos desde que los proyectos han tenido mayor expansión digamos o impacto desde el 2018 en el 2018 a pesar de que hay dos capítulos en los territorios ¿verdad? dos capítulos en el capítulo venezolano y el capítulo colombiano pero no fue hasta el 2018 que hubo como ese este ese ese posicionamiento o esa iniciativa de trabajar con el pueblo guayú más a fondo de tocar el territorio de venir hasta el territorio de mirar quién puede construir desde el pensamiento guayú desde la perspectiva guayú desde lo interno que es lo más importante para nosotros digamos de esa manera de que podamos construir desde nuestros propios saberes entonces hubieron esas implementaciones y esas estrategias pedagógicas que trajeron hacia el hacia el territorio guayú y lo tomamos nosotros como una herramienta como una herramienta para fortalecer nuestra identidad cultural a través de las plataformas digitales y también nuestro idioma materno porque escribimos y leemos y hablamos completamente en el guayú Nike dentro de las plataformas Wikimedia entonces tenemos allí los tres proyectos tres líneas de trabajo Wikipoachimajato que es nuestro wiccionario Wikipedia que es la enciclopedia libre y Wikimedia Commons que es nuestro repositorio multimedia para nutrir esas otras wikis que tenemos son las que se adaptan a nuestro contexto son las que se adaptan a nuestra cultura que podemos ver más adelante cuál de otros proyectos Wikimedia pudiéramos adaptar también al pueblo guayú pero por ahora tenemos nosotros estos tres proyectos de los proyectos Wikimedia funcionando en el territorio y que hemos hecho esa implementación allí hemos utilizado las estrategias aprendidas hemos seguido los lineamientos de la fundación hemos estado cumpliendo con los cinco pilares de la de la Wikipedia para poder lograr y hemos también tratado de captar a mucho más personas que se sumen con nosotros cuáles son estas personas que están con nosotros pues trabajando en el territorio en el acompañamiento de un grupo de staff que somos cinco personas en el momento ahora trabajando liderando y haciendo cosas dentro del territorio tenemos también a ese grupo de docentes y profesores editores bilingües voluntarios colaboradores docentes universitarios profesores de diferentes niveles traductores trabajadores sociales comunicadores y comunidad en general tenemos allí de todo un poco dentro de nuestro grupo de usuarios pero muy mayormente profesores y docentes de educación intercultural bilingüe y también educadores como se les dice acá en Colombia entonces son guayuna y que hablantes personas preparadas capacitadas para nutrir estas plataformas y bueno yo me gustó mucho esa parte que dijo Manuel de no solamente nutrir las plataformas no solamente llenarlas del conocimiento y de lo que podamos utilizar ahí como herramientas digitales sino también plasmarlas y territorializarlas lo que también hemos hecho ese trabajo muy lindo en la Guajira que es la territorialización de los proyectos Wikimedia que es de cara a la comunidad de que es sentir más ese sentir que al guayú le gusta mucho y creo que también así todos los pueblos indígenas tienen ese sentir de verse de compartir de hablar de compartir experiencias de intercambiar conocimientos y saberes entonces hemos hecho también ese trabajo ahí con estas personas y con el transcurrir de los años hemos también nos hemos apropiado de estas herramientas las hemos adaptado a nuestros pensamientos a nuestros conceptos hemos tenido experiencias también en el transcurrir de los años hemos ido fortaleciendo también dentro del territorio como grupo hemos ido fortaleciendo los proyectos Wikimedia también para el uso este pues vuelvo y reitero las palabras de Manuel ya que venimos como que de de ese mismo pensamiento porque ellos lo trabajaron dentro del territorio de que esos conocimientos este puedan adaptarse también al día a día a los niños a las escuelas en las sedes a los profesores a todo lo que ellos puedan necesitar entonces entramos en ese proceso de apropiación de fortalecimiento de los proyectos Wikimedia dentro del territorio y luego este como dije con el transcurso del tiempo nosotros también logramos nuestra suspensión que nos trae mayor responsabilidad que tenemos este mayor responsabilidad no solo ante la fundación y ante el movimiento también ante nuestro propio pueblo porque nuestro propio pueblo también es observador de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo recuerdo cuando nosotros salimos de manera oficial o salió la Wikipedia de manera oficial este también teníamos nuestros detractores nuestros críticos las personas que podían observar y decir esto no está bien escrito esto no puede ser o esto no va aquí esto no va allá y eso nos ayudó a nosotros a crecer y a buscar a otras personas más a sabedores dentro de nuestro territorio que nos ayudaran a las correcciones a las mejoras a contribuir y así sumamos también más personas que nos pudieran ayudar y pudieran colaborar con nosotros esto ha sido un trabajo grande en equipo un trabajo que realmente hemos tenido el apoyo inmenso de los capítulos hemos tenido también hablamos un poco de los aliados el apoyo de otras instituciones como la Biblioteca del Banco de la República como el Colectivo Audiovisual Guajira Écnica que recientemente nosotros hicimos unos talleres para fortalecer a nuestros docentes en temas de audiovisuales fotografía hemos tenido también el apoyo de la Fundación Carisma el Caribe Digital a través de la Universidad de Yale con contacto con Leonardo que es nuestro coordinador la Casa de la Cultura la Universidad de la Guajira en fin otros en su momento también la Universidad el Centro ISU y todos estas entes o estas instituciones que hicieron vida en la Guajira o que algunas todavía hacen vida en el territorio huayú han colaborado con nosotros también para el fortalecimiento de todos estos conocimientos y igual para crear también repositorios paralelos a lo que nosotros hacemos a través de Wikimedia de Tazhuayi el impacto ha sido bastante significativo de estos tres proyectos porque hemos logrado no solamente hacer visibles o ser visibles dentro de del territorio colombiano sino también en el territorio venezolano hemos tenido impacto en muchas escuelas sedes territorios comunidades que ahorita no alcanza el tiempo como para mencionarlos a todos pero sí un gran número de personas y un gran número de escuelas e instituciones que han recibido de muy buena manera los proyectos Wikimedia en sus entornos y lo han aplicado también en sus planificaciones diarias de educación y lo han tomado y se han apropiado de ello hablar un poco del sistema de educación indígena propio que sería eso el granito de arena que nosotros como Wikimedistas Huayú desde lo que hemos venido trabajando con los proyectos Wikimedia podemos aportar al sistema de educación indígena propio que es el CEIT que es un proyecto que no se ha cristalizado todavía que no se le no ha tenido como que todavía el gran apoyo dentro de hablando institucionalmente dentro del territorio pero que sí se ha venido haciendo dentro de muchas escuelas y sedes y que es un sueño que hay en el territorio colombiano en temas educativos que es el sistema de educación indígena propio que pretende demostrar que es posible construir una pedagogía propia alterna a occidente y nosotros realmente la tenemos tenemos esa pedagogía construida está desde el territorio desde el pensamiento huayú desde el sentir del pueblo huayuno desde motivarnos nosotros en la lecto escritura de nuestra propia lengua de rescatar el idioma huayuna aquí de decir huayubar un poco la vergüenza étnica y que podamos visibilizar ese ser huayú la forma de vida del huayú las concepciones cosmogónicas del huayú las concepciones de las prácticas mítico religiosas que hay dentro de nuestro ser huayú nuestro pensamiento cómo podemos nosotros visibilizar nuestro pensamiento nuestro sentir nuestra espiritualidad nuestro territorio nuestras costumbres cada una de las cosas que nos envuelve en nuestro mundo huayú nosotros podamos hacerlo y podamos adaptarlo a través del sistema de educación indígena propio y a través como decía Manuel perdón Mónica decía a través de la escuela a través de la educación intercultural bilingüe de procesos enseñanzas y aprendizajes ponemos nosotros el granito de arena a través de proyectos Wikimedia en lengua huayú y ahí vamos construyendo tejiendo tejiendo el conocimiento tejiendo aprendizajes tejiendo en procesos tejiendo también y motivando también a nuevos líderes que es una de las también estrategias que hemos utilizado nosotros en términos de territorialización de los proyectos Wikimedia y llevando también o implementando esos conocimientos y nutriendo también de alguna manera el manejo de estas herramientas para que puedan aprovecharse dentro de estos dos sistemas que serían los que tomarían como herramienta esto que nosotros estamos construyendo ¿no? Puedes pasarme por el tema del tiempo ¿cómo sistematizamos los conocimientos y la información? Sistematizar conocimientos ancestrales también es otro desafío no es algo no es algo que es tan sencillo pero que sí es posible hacerlo si lo hacemos desde lo propio si lo hacemos con las mismas personas que están en el territorio en las visitas en las comunidades a través de la sensibilización de las comunidades para que puedan aportar información y de esa manera nosotros recolectar esa información adaptarla y llevarla y sistematizar esos conocimientos y que puedan perdurar y puedan pervivir en el tiempo y puedan las nuevas generaciones pues aprovechar ¿no? Y lo hacemos a través de prepararnos y de capacitarnos aún nosotros mismos y de nuestro grupo a través de talleres de formación a través de editatonas a través de talleres como precisiones de la ortografía de la gramática del Guayuna y la fotografía muy recientemente contenidos audiovisuales que lo hemos terminado hace poquito unos talleres que hemos llevado de manera bien nacional también con algunos docentes para que tengan el conocimiento y puedan ellos mismos sin intermediarios o sin ayuda de la coordinación del staff puedan ellos mismos liderar dentro de sus comunidades y llevar esos conocimientos a las plataformas multimedia y a las plataformas de los proyectos Wikimedia ¿no? Entonces es algo muy lindo realmente lo que estamos haciendo lo que se está haciendo este como el trabajo de cada uno de las que las que he escuchado mis compañeras en esta sala que he escuchado ya sus disertaciones y me doy cuenta de lo maravilloso que es trabajar estos procesos entonces en la implementación hemos hecho talleres de prototipado que también lo hemos recibido de capítulos de la región como Wikimedia Colombia y lo hemos territorializado y lo hemos hecho y lo hemos focalizado eso también la importancia de focalizar el trabajo y de de implementarlos en el territorio propiamente este hablando un poco puedes darle la otra lámina hay acá un pensamiento que una oportunidad Leonardo y mi persona lo utilizamos en otra plantilla en otra disertación pero que me gustó muchísimo traerla hoy para poderla compartir con todos y es que documentar historia es una cosa pero no es nada si no puedes compartirla un poquito también lo que decía Manuel que dice cambiar hacia afuera ¿verdad? y que no nos quedemos en las plataformas solamente sino que podamos también visibilizar y de manera libre nuestras historias y nuestros conocimientos ancestrales podamos compartirlas con nosotros y lo hacemos a través de estas herramientas lo hacemos a través de los proyectos Wikimedia que son contenidos libres que son contenidos que son creados y hechos desde la misma comunidad desde el mismo territorio en esa foto que está allí me encanta mucho esa foto que es un compartir que tuvimos nosotros en el territorio en una ranchería estábamos el grupo Wikimedistas allí con personas del territorio escuchando los relatos en nuestra lengua en Guayuna el relato teníamos como a unos escasos diez minutos a pie el mar Caribe y estábamos pues allí en esa fogata compartiendo de los conocimientos y los saberes y de las vivencias de esas personas de la localidad y no solo eso sino también la historia de esa localidad cómo surgió por qué el nombre de esa comunidad que se llama Jaritpa que queda a unos pocos kilómetros de acá de la ciudad de Río Hacha hacia el municipio de Manaure vía al mar entonces compartimos realmente allí conocimiento y compartimos cosas muy lindas en Jaritpa las cuales luego lo procesamos y también fueron a las plataformas y algunas de esas imágenes también las tenemos en Wikimedia como puedes darle a la otra plantilla Arnel bien entonces muy importante también cuando hablamos de educación y hablamos de los proyectos de Wikimedia cómo nosotros hacemos todo este planteamiento para los procesos educativos hablar del uso de redes en áreas locales según nuestro contexto y sabemos y como hablaba al principio allá de un poco sobre el contexto guayú sobre la que la guajira está completamente en la ruralidad hablando de sedes educativas hablando de la comunidad en general no toda la comunidad ni la población guayú está en la ciudad sino en el área rural y hablando un poco de esa ruralidad no podemos dejar de conversar o de mostrar el uso de redes locales dentro de la comunidad en la red guayú digital por ejemplo en el contexto educativo ha tenido una relevancia en estos últimos años ya que en el 2021 comenzó como un proyecto de la fundación carisma de la mano de don héctor botero que fue un gran aliado también de nosotros también tuvo mónica compartiendo con nosotros este proyecto que fue una de nuestras coordinadoras dentro del territorio y que fue pues una una iniciativa muy linda que nació en pandemia pero que se fue extendiendo y que también tomó fuerza en ese año y nosotros como de todo nos apropiamos los guayú también nos apropiamos de este proyecto de la red guayú digital en el contexto educativo y pues también en las comunidades la comunidad también se ha llevado este proyecto porque tenemos a la comunidad de Mazuren muy cerca de la localidad de Maicao donde Mazuren también lo ha pues expandido hacia la comunidad o hacia otros estudiantes que no solo son los estudiantes que están en la escuelita los estudiantes de primaria sino que también para jóvenes universitarios que vienen al lugar para poder aprovechar esa red la red la red digital es una red inalámbrica que pues distribuye la señal desde un computador digamos desde una desde un portátil digamos matriz y lleva pues la señal hacia los celulares hacia otros computadores y como infraestructura tiene las salas telemáticas y también tiene pues las salas de informática de las escuelas y pues también se puede utilizar dentro de la comunidad muy fácilmente sin tener como que esa estructura de muchos computadores pero o de una sala que tiene que ser muy amplia pero si se pueden conectar este a través de la red y dentro de ella pues están las herramientas Wikimedia también hay otros contenidos dentro de la red local como los recursos educativos abiertos que se han logrado dentro de se lograron dentro de este proyecto recolectar y hacer como una recopilación de todos esos contenidos y ponerlos dentro de la red como recursos educativos abiertos que pueden ser aprovechados por la comunidad por los niños y que en estos últimos años ha gustado muchísimo de hecho hemos visitado algunas sedes y algunos lugares y ellos pues mismos se han visto interesados en el uso de la red local es un vehículo muy importante para estos proyectos dentro de comunidades sobrepresentadas y de comunidades como la Guajira de lugares como en la Guajira donde las las escuelas las sedes están distantes tenemos ese desafío de la conectividad el desafío de la electricidad cerramos brechas de verdad brechas digitales porque el acceso a internet en la Guajira no es muy bueno la conexión no haya ese acceso y además que es costoso también para otras personas pero que también sabemos que los gobiernos y las instituciones digamos los ministerios el ministerio ha hecho un trabajo bastante fuerte dentro de la Guajira para que puedan haber estas señales el MITIC por ejemplo he visitado algunas comunidades en las comunidades de Montorres de internet que han puesto los ministerios o el gobierno para el acceso libre pero tiene ciertos horarios pero tiene ciertas restricciones o no hay un mantenimiento constante no hay una actualización o no hay una este digamos un monitoreo constante de que eso tenga buen funcionamiento ¿no? entonces solo instalar llegar poner pero no hay ese seguimiento no hay una constancia o muchas veces las personas que llegan a los territorios ofreciendo el internet no son personas guayuna y que hablantes no son sensibles ante la comunidad este siempre existen unas que otras cosas que no no van de acuerdo al contexto ¿no? entonces qué bueno es que podamos nosotros tener esta herramienta y que podamos hacer uso de ella para poder llevar estos contenidos educativos y llevar estos contenidos multimedia llevar a la wikipedia llevar a la wikipuchimata y también la wikipedia en el español y eso pues nos ha generado unas experiencias muy significativas en la guajira en este momento también la biblioteca del banco de la república tiene su repositorio dentro de dentro de la red digital que se ha diseñado con una interfaz dentro de ella pues están todos estos contenidos ¿no? hay fácil acceso para los contenidos multimedia a través de Kiwi y que pues este Leonardo que es nuestro coordinador pues maneja toda esta parte operativa ¿no? toda esta parte del sistema toda esta parte de lo tecnológico y nosotros en el acompañamiento en el territorio cada uno con nuestras propias funciones pues hemos llevado un trabajo lindísimo y una experiencia hermosísima en la guajira para las personas que tienen difícil acceso al internet entonces bien entonces la otra lámina que ya estamos en el tiempo Mel bueno Ana Lutzauz Muchísimas gracias ahí tenemos también nuestras redes sociales por si quieren contactarse y seguirnos tenemos también nuestra página la gucwikipedia.org para que puedan mirar nuestra plataforma muchísimas gracias 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 a ti Neymar muy inspiradora la experiencia de wikimedistas Wayu me gustaría hacer un recordatorio a quienes están en la llamada a que pueden dejar reflexiones preguntas comentarios en el chat de Zoom para revisarlas al final y vamos a pasar a la última presentación de la jornada de hoy que está a cargo de Geset Mateo Geset es parte del equipo de Wikiaxión Perú ella es artista visual educadora e investigadora se dedica al diseño y coordinación y aplicación de procesos pedagógicos en colaboración con museos instituciones culturales colectivos y comunidades desde una perspectiva interdisciplinar y participativa es cofundadora de Error Pedagogía un proyecto de investigación pedagógica interdisciplinario y como mencioné es parte del equipo de Wikiaxión Perú desde hace tres años donde ha trabajado en proyectos de registro sonoro enfocados en preservar la memoria del lenguaje oral y la cultura quechua y sus variantes vamos a darle el pase a Geset entonces para el cierre del panel gracias Melissa bueno gracias nuevamente por la invitación a poder hablar de estos procesos proyectos experiencias hoy vengo a presentarles la experiencia de registros sonoros en lenguas originarias para el archivo de Wikimedia Commons este camino es fruto de una serie de iniciativas que hemos llevado a cabo entre el 2022 y el 2024 en distintas regiones del Perú como Cusco Ancash y la comunidad de Nauta en Loreto siguiente por favor para entender un poco cómo nace esta iniciativa debemos remontarnos a la experiencia de los paseos fotográficos este es un formato que permite a diversas personas de la comunidad documentar monumentos espacios y expresiones culturales para la plataforma de Wikimedia Commons la cual actúa como un repositorio multimedia dentro del ecosistema de Wikimedia y es precisamente durante la experiencia de uno de estos paseos fotográficos en Cusco junto con Ana Pumacayo del Club de Caminantes Cusco que se decidió ir más allá de la imagen para adentrarse en el mundo del sonido gracias a la colaboración y propuesta del colectivo Asintria no solo se registraron las imágenes sino que también se captó el entorno a través de micrófonos lo cual permitió a los participantes experimentar los espacios desde una nueva perspectiva sensorial esta experiencia es la que nos lleva a reflexionar sobre el poder del sonido no solo como un medio de registro sino también como una forma de preservar la memoria siguiente y ahí le puedes dar siguiente porque hay fotos es así que en la complicidad con Asintria lanzamos nos lanzamos a hacer un primer piloto de registro sonoro que se llamó registro sonoro en lengua quechua en las comunidades de Espinar y Okutuán este piloto no tenía como objetivo enseñar la lengua quechua sino más bien reconocerla redescubrirla y hacer su puesta en valor siguiente dale siguiente hasta que pase a la otra diapositiva ahí está por ello es que trabajamos este primer proceso bajo tres conceptos claves que fueron el concepto de tecnología memoria y escucha todos ellos relacionados al contexto al contexto del territorio le puedes dar click en el este enfoque es el que nos permitió luego generar dinámicas de reconocimiento del sonido y la memoria del territorio y no solo eso sino que siguiente también logramos integrar estas memorias en Wikimedia Commons transformando la plataforma en un repositorio vivo de conocimiento sí está bien dale siguiente ahí pueden ver un poco sobre la documentación que se hizo en esas primeras experiencias que fueron puntualmente palabras en quechua que describían lagunas animales montañas hasta platos platos típicos de la región ¿no? siguiente en este primer proceso nuestro aprendizaje clave fue reconocer que muchas de las comunidades lingüísticas o de estas comunidades lingüísticas con las que queríamos trabajar han sido históricamente marginadas invisibilizadas por el conocimiento colonial impuesto y es así que desde el piloto como es así que lejos de ver este piloto como un proyecto de solo llenar las plataformas con palabras decidimos enfocarnos en garantizar que las voces y las narrativas de estas comunidades fueron representadas de manera justa y equitativa siguiente con estos aprendizajes en la fase 2 del proyecto como ubicación Perú se decidió profundizar sobre el vínculo con las comunidades locales proponiendo un primer laboratorio de registro sonoro lingüístico y cultural y la continuación de un segundo piloto de registro sonoro lingüístico ¿no? le puedes dar siguiente estos son un poco de son las tres los tres proyectos beneficiarios que surgieron del laboratorio que fue Puerto de las Palabras de Víctor Ibaseta que se enfocaba específicamente en los modismos del habla de la zona de Paita en el norte del Perú siguiente el segundo fue hacia un buen gobierno acercamiento al calendario agrícola un proyecto de Janet Tsukasaka que buscaba registrar la memoria oral del calendario agrícola desde la práctica de sus abuelos siguiente y la última que fue la recopilación de guaynos tradicionales pusqueños en tipo orquestín de tipo orquestín en arpa que fue un proyecto de Willy Delgado para registrar una práctica una práctica musical específicamente con el arpa del maestro Alejandro que es un maestro muy conocido aquí en Cusco y además de estos proyectos siguiente de estos proyectos en el laboratorio destacaron dos proyectos específicos uno que ponía en puesta en valor la lengua del quechua a través de las adivinanzas y otro que ponía en puesta en valor la lengua Kukama Kukamiria estas fueron parte del segundo piloto de registro sonoro que además buscaba la continuidad del proceso ya realizado en Okutuán siguiente entonces les voy a contar un poco acerca de estos tres proyectos que han sido realizados este año el segundo piloto de registro sonoro en Okutuán esta vez planteaba el registro de la elaboración de la huatia en Okutuán no sé si han escuchado de la huatia ese es un plato típico de las regiones andinas más que un plato típico es la forma de preparación lo cual la hace una práctica cultural característica no solo de Okutuán sino también de la región de Cusco se construye un horno artesanal hecho de chulpas que son tierra seca o barro la cual se calienta se compone un domo se calienta se ponen los ingredientes y luego se entierra para que sean cocinados con el calor esta práctica suele ser realizada en meses específicos del lugar que son meses de junio y julio porque son conocidos como la época en la que la tierra se abre este fue un proceso que fue trabajado con las madres de la biblioteca Sisi Huasicuna y aquí me cabe destacar que la continuación del piloto ya no solamente fue en asociación con Asintia sino también con la biblioteca Sisi Huasicuna que es la biblioteca del espacio de Ocutón manejada por Betty entonces trabajamos con las madres de la biblioteca pero también se trabajó con los niñas y los hijes perdón sí con los niñas y hijes que participan de este espacio fueron ellos quienes fotografiaron grabaron el proceso haciendo preguntas a las abuelas y a las madres sobre cada parte sobre cada parte el objetivo era poder ilustrar la entrada de la guatia en Wikipedia con imágenes y sonidos que destacaran estos momentos claves de la preparación ¿no? Siguiente ahí pueden ver un poco de las fotos del registro siguiente hasta la otra diapositiva y ahí pueden ver le pueden seguir dando clic ahí pueden ver pues todas las todos los audios que se grabaron es una sí todos los audios que se grabaron con en este proceso ¿no? cabe destacar también de que no solo fue registrado el proceso de la guatia tradicional con las urpas sino que también se hicieron con las piedras es por eso que hay ahí fotografías de una de una gallina como comentaba en el chat Carlos ¿siguiente? el siguiente proyecto es un proyecto de registro sonoro que se llamó las adivinanzas quechos del barrio Sauceda esto fue realizado por Gabriel Choque del espacio Muyuy en Calca, Cusco y este proyecto trabajó con la participación activa de la comunidad de aprendizaje que en este caso son los niños del barrio de Sauceda quienes registraron categorizaron y además compartieron de forma física y virtual estas adivinanzas que viven en la memoria oral de los vecinos del barrio de Sauceda el proyecto fomentaba que el espacio o los momentos de encuentro entre los niños y los adultos mayores sea con el objetivo de poder recuperar esa tradición esa tradición oral ¿no? favoreciendo el resguardo pero también la difusión libre de esas tradiciones a través de las plataformas ¿no? Le das a siguiente podemos ahí ver un poco del registro que hicieron los niños del barrio y en la siguiente diapositiva podemos ver ya el archivo sonoro de estas adivinanzas que se encuentra en la plataforma de Commons en donde pueden encontrar el audio la transcripción de la adivinanza y la respuesta a esta ¿no? Por último el último proyecto realizado en esta segunda fase fue el proyecto de registro sonoro del vocabulario Kukama Kukamiria cabe mencionar que la lengua Kukama Kukamiria está declarada en riesgo por la disminución de hablantes en el Perú y es Nauta el lugar en donde se hizo este proyecto una de las ciudades en donde se está trabajando para mantener vigente esta lengua hacia las próximas generaciones ¿no? El registro sonoro del vocabulario Kukama Kukamiria que planteaba este proyecto partía a partir de talleres de identidad cultural que se trabajaron con jóvenes entre 15 y 29 años de la comunidad a los cuales se les capacitó con comunidad se les capacitó con técnicas de registro sonoro y de promoción en plataformas digitales como la plataforma de Commons y a través de estos procesos se logró siguiente se logró hacer un registro de hacer un registro de alrededor de de un total perdón de 95 casi 95 archivos entre sonoros y también de registro de registro fotográfico de la de la acción ¿no? Siguiente y podemos ver un poco de las fotos del registro del registro sonoro en Commons siguiente vale y ahí todavía entonces en esta última diapositiva que es un poco el cierre que lo he denominado como aprendizaje y camino es esencial reconocer como conclusión es esencial reconocer que la justicia lingüística implica mucho más que la simple documentación de las lenguas sino que se trata de crear las condiciones equitativas donde todas estas lenguas especialmente aquellas que están en riesgo de desaparición o que son subrepresentadas tengan el mismo valor y espacio en las plataformas abiertas como Wikimedia con las plataformas Wikimedia hemos aprendido que el valor de estas voces locales es inmesurables es muy importante pues son las historias que estas comunidades comparten que no son solo palabras sino que son parte de su herencia cultural y que es una herencia que al documentarse en las plataformas abiertas trascienden fronteras geográficas y temporales ¿no? ¿siguiente? uno de los aspectos más valiosos que hemos descubierto en este proceso es el intercambio generacional trabajar junto a generaciones jóvenes nos ha permitido no solo preservar la memoria del pasado sino también construir puentes hacia el futuro son estas nuevas generaciones precisamente quienes llevan estos conocimientos hacia adelante y quienes lo reinterpretan y adaptan a estos desafíos modernos en esta modernidad la pregunta que se hace el panel y la pregunta que nos hacemos todos es cómo es que podemos diseñar proyectos que utilicen esas plataformas digitales para promover los principios de colaboración de transmisión libre y abierta de saberes y la respuesta está en impulsar esta cultura de la participación en donde cada voz cada historia tenga un lugar en este tejido colectivo de conocimientos ¿no? y al seguir caminando en estos saberes y en estos saberes de cada territorio contribuimos a una a un tejido global a una red global de comunidades que están conectadas y que aprenden y crecen juntas ¿no? la importancia de seguir aprendiendo es clara siguiente el último clic la importancia de seguir aprendiendo es clara son estos proyectos solo el comienzo a un paso solo el comienzo o solo un paso a un camino mucho más largo ¿no? en donde buscamos continuar abriendo los espacios para que lenguas memorias y culturas no solo sobrevivan sino también florezan en esta era digital con respeto equidad y colaboración gracias 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 a todas las personas que han compartido voy a dejar de compartir mi pantalla en este momento para tener unos minutos de diálogo de reflexión en grupo entonces les invito en este momento a abrir el micro a quienes deseen realizar algún comentario sobre lo que hemos escuchado ¿carlo? sí bueno agradecer a todas esas presentaciones queda claro que no solo bueno reimaginar la educación son palabras grandes educarnos transmitir saberes y formas de hacer y los saberes pues no solamente ese conocimiento que uno recibe oralmente leyéndolo sino también haciéndolo ¿no? y ese hacer colaborativo que es uno de los principios del movimiento Booking Media es algo muy valioso ¿no? porque se se construye colectivamente y se hace una perspectiva de de que todas las voces están representadas ¿no? de que haya equidad en ese conocimiento no hay una una forma de entender las cosas única sino hay varias y parece que en el movimiento Booking Media tratamos de hacer eso ¿no? como democratizar la producción y el acceso al conocimiento o a los conocimientos ¿no? implicando esa diversidad eso quería comentar y agradecer gracias 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 si alguien más desea participar puede levantar la manito y le damos el pase bien si no hay entonces Naima bueno mi pregunta sería para las compañeras que estuvieron leyendo Wikipedia en el aula si esta experiencia o esta implementación que se llevó a cabo en sus lugares tendría como una parte una segunda parte una continuidad de lo que después de esos resultados que han tenido sea en Bolivia sea en Colombia o si se va a implementar en otros lugares de la región Volga vamos a contestar Volga si quieres contestar la pregunta de Neima o quizás también Mónica estás muteada Pablo decía que nosotros sí pensamos darle continuidad a varias de las experiencias pero ir haciendo como bastantes modificaciones en todo el proceso hemos ido integrando profesores graduados digamos de la primera etapa para que pasen como mentores a la siguiente etapa y este año bueno los siguientes meses va a haber un encuentro de muchas personas que se han graduado y otras que no en el programa para que compartan sus experiencias y crear como una comunidad más sólida de docentes y que también ellos como que le vayan dando forma en sus propios territorios y en sus propias comunidades educativas entonces sí pensamos seguir adelante y de hecho el proyecto ha ido como siendo la semilla de otros proyectos que ya van tomando otras direcciones o que vemos otras maneras nuevas de relacionar entonces sí lo que pensamos es seguir trabajando con estas experiencias y integrar un poco algunos proyectos laterales que han salido ahorita estamos trabajando con activistas de idiomas y esperamos que esos proyectos también se puedan integrar en el aula como ejemplo para otras comunidades educativas en el caso de Colombia bueno tenemos muchos sueños nuestra estrategia de futuro justamente de soñar soñar uno de nuestros sueños es poder llevar la versión de leamos y escribamos Wikipedia al Amazonas colombiano entonces en este momento estamos en ese ejercicio y también internamente pues hay un ejercicio a eso lo están liderando Manuel y algunas personas del equipo de complementar la versión pues vamos a hacer varias adaptaciones también de la versión de leamos que en Colombia se llama leamos y escribamos porque como ya les contaban pues necesitamos hacer ejercicios de vinculación con el mundo de otras lecturas de entender los territorios en Colombia estamos ahorita pues todavía no ha empezado pero vamos a tener unos desafíos en términos de energía de conectividad los territorios mismos digamos que no no podemos igualar a Bogotá con los otros escenarios entonces hay que entenderlos conocerlos y también en ese orden de ideas pues están pensando al menos son esos dos como los escenarios de leamos y escribamos ah bueno y hay otras bueno posibilidades de llevarlos a otros escenarios pero con esta lectura que ya les mencionaba Manuel de poder no solo hacer el ejercicio de traducción sino de construir junto con las comunidades el programa en otros lugares del país pero si lo lo vamos a a llevar a otros escenarios y pues estamos muy interesados en poder tener aliados para realizar esto aliados como les decíamos no solo de Wikimedia sino también fuera del ecosistema de Wikimedia gracias Mónica bien si no hay más comentarios entonces me gustaría nuevamente agradecerles por haber por haberse animado a compartir su trabajo felicitarles por el trabajo que vienen haciendo para quienes no son del movimiento Wikimedia ojalá que se animen a ser parte más adelante cada proyecto presentado es complejo tiene muchísimos detalles les invito a revisar la documentación que nos han dejado en la presentación y no cabe duda pues que el tema de la colaboración el tema de la participación activa el pensamiento crítico el diálogo el tejer alianzas el ejercitar la ciudadanía y el pensar la plataforma Wikimedia como una excusa para construir procesos en nuestras sociedades latinoamericanas que son complejas imprevisibles pues hace que este movimiento sea muy rico ¿no? entonces creo que eso es lo que tenemos todos en común y nos vemos seguramente en otros espacios más adelante ¿no? muchas gracias a todas a todos y que tengan un buen día gracias a Antoine también por su traducción muchas gracias 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 a todos gracias que estén bien gracias